El Gobierno Nacional amplió el Programa de Apoyo al Empleo Formal PAEF hasta agosto. Gracias a los comentarios de las entidades involucradas, los entes de control y la ciudadanía en general, se ampliará para beneficiar a la mayor cantidad de empleados. ¿En qué consiste el PAEF? El PAEF no solo beneficiará a las personas jurídicas, sino también personas naturales que cuenten con al menos tres empleados, así como consorcios y uniones temporales. El reconocimiento del aporte se hará con base en la nómina asumida para el mes inmediatamente anterior al de la postulación. Se validará que al menos un porcentaje de los empleados corresponda con los que contaba cada beneficiario en la nómina de febrero de 2020. Se entregará el aporte estatal por un número de empleados que no sobrepase al total que tuviera la respectiva empresa en febrero de 2020. Las entidades financieras recibirán la documentación desde el viernes 12 de junio hasta el viernes 19 de junio. Ya están acopladas para atender a nuevos beneficiarios, así como los que aplicaron en el mes de mayo. Los primeros desembolsos ya fueron efectuados, tal y como prometió el Gobierno Nacional.